¡Hey! ¿Qué onda, chamacos? Mi nombre es Aronio Echeverría, bienvenidos a un nuevo video ando bien emocionado porque bueno, ahorita clausura, me acabo de hablar hace un par de horas atrás él tiene de amistad a... un... déjenme, déjenme les explico hoy va a haber un partido aquí en la ciudad de San Francisco, California van a jugar de béisbol, es un partido de béisbol va a jugar los gigantes de San Francisco contra el equipo de Los Ángeles van a tener un partido de exhibición y como va a ser aquí en la ciudad de San Francisco, California estoy yo a 45 minutos ahorita, pero como es un día entre semana la mayoría de gente va saliendo a esta hora de trabajar, sus trabajos normales ahorita va a haber un buen tráfico, espero alcanzar a llegar clausura tiene dos amigos, cada uno de un equipo, entonces lo invitaron a ver el partido tal vez si alcanzo a llegar podemos ver el entrenamiento y bueno voy a estar compartiendo el pase el resto del día, no voy a hablar más porque ya se me hace tarde y ustedes me dicen que hablo mucho también, jeje, así es que vamos a darle voy a pasar bolchelitas ahorita y nos vamos allá, invité a Johnny pero me dijo que tiene muchas cosas que trabajar mucha música, entonces no va a poder ir con nosotros, pero va a estar ahí clausura y probablemente el sanduichito que es el tortas en versión 2 jeje, así es que vamos a darle y bienvenidos a un nuevo video duro ¿Qué haces Ben? ¿Te vienes sacando el moco? No, tengo, si me cayó mi arete, como ver un loco se te cae ni me digas que ya se me rompió el de cruz, alguien, alguien se portó agresiva y me lo arrancó, miren ¿Quién sería? quién sabe, miren, sin mentira ahí, ahí se ve como yo me lo arrancó ¿Cómo andan, men? Ah, alguien es del América, fuck, chócalo Amigo Eso no puede salir de mi blog, eso no puede salir de mi blog ahorita lo voy a poner blu-ray para que no salga ¿Por qué me estás un pene? ¿Ready? Let's go, let's go, man ¿Alguna vez ha sido un partido de béisbol? No, nunca Ni yo, men Primera vez Hoy es nuestra primera vez Vamos a experimentar un poco En serio que nos hicimos una cerveza, bargonza, man Chanito, ya no tomes, men No, no tomes, no manches, baby Cuidado, cuidado Y bueno papu, ya estamos ahora sí finalmente en la ciudad de San Francisco, California Un largo viaje porque a esta hora va saliendo la mayoría de gente de trabajar, de sus trabajos regulares Ya estamos aquí, Closura nos está esperando aquí en la esquina, vamos por allá El estadio está como una cuadra aquí caminando, o sea, esto se va a poner chido Nunca he estado en un partido de béisbol, es la primera vez Parece ser que alcanzamos a llegar a tiempo para verlos entrenar Porque como saben, uno de ellos, ya se les ha dicho, dos de ellos son amigos de Closura Vamos a ver quién está haciendo el padrecito, con quién viene Yo creo que esto va a ser una experiencia chido, algo diferente, una aventura diferente Cómo se viven aquí en Estados Unidos, un partido de béisbol, vamos a darle Ya encontramos a las personas que estaban vendiendo droga ¿Qué onda? ¿Al cien o qué? El de la manita ¿Qué onda mijo? ¿Ya? ¿Ready o qué? Mira, men, él sí trae la playera, men, es mi primer partido de béisbol, por eso no traigo ni playera ¿Qué morro trae ya hasta la de la América? ¿Todo lo ves? Ya, si el juguero de fútbol fue al otro día, güey, ya tuvo ¿Qué humillación, men? Vamos a darle, miren, esta es la playera oficial del equipo que tenemos que ver de San Francisco Se la agarrá a mi niño, grande Vamos a darle, vamos a darle ¡Gracias! 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 ¿Puedes disfrutar el juego? ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! Yo agarré una gorra de los gigantes, me están regalando, que chido. Me quiero alabar su babo, jajaja. Bueno amigos, ya estamos aquí adentro del estadio, miren esta vista que tenemos hasta allá. Vamos a ver para que vean. Este es el estadio de béisbol, miren como se ven para allá. Está chido, es mi primera vez, es un ambiente muy americano, pero se siente chido convivir todo eso. Vamos a agarrar nuestro asiento, comer algo, no sé, pues tengo mucha hambre. Ya, nos vamos a darle. Y bueno, vamos ahorita aquí. Aquí exactamente enfrente de mí están los trofeos que son de la liga mundial que han ganado los gigantes de San Francisco y California. Son tres años que lo han ganado, ahorita les voy a enseñar, por lo tanto voy a dar una foto. Aquí se las voy a enseñar. 2010, 2014 y 2012. Este es el trofeo. Yo me imagino que esta es de oro, miren, fíjate como tienen los detalles y todo eso. De la serie mundial. Se han ganado en tres años. No estoy seguro, no estoy muy informado de toda la historia, no soy muy aficionado al béisbol. Pero me gusta el deporte, me gusta venir a ver acá. Y ahí está tres años, no sé si son los únicos años que han ganado o si es lo más reciente, no sé. Pero bueno, ese es el trofeo. Que chido, no? Amigos, sabes el himno ahorita, el himno nacional. Como sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Estamos aquí otra vez, estamos hasta arriba del estadio en el último piso hacia arriba, ahí tenemos el sign donde dice el nombre del estadio AT&T Park, son las 7 y media exactamente y enfrente tenemos una vista al Bay Bridge, miren que vista ese puente hermoso, comenten quién les gusta más, cómo hace estas escenas, el maje que está detrás o chelas, a quién siempre refieren, y falta que no esté grabando, me está ayudando a grabar el maje porque el chelas me está cobrando overtime, tiempo extra, mis pies malitos amigos, como ustedes comprenderán, miren amigos, ese barco, eh, ese barco, saluda ahí capitán, saludos, saludos, hola, 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 hola a la cámara acá wey, jaja, esto se muere, le digo muevete ya te la está engañando el otro camarógrafo, manito, saludos, eh wey, jaja, es que el chela está en un momento en donde, ahorita se va enfrente la cámara, la tengo que aprovechar, Ahora se dan cuenta por qué el chela siempre está detrás de cámaras, porque nos anda confesando. Es un chiste de Chabelo que nada. Ya se volvió. Bueno amigos, ahorita estamos aquí agarrando un par de cafecitos en los que ellos ordenan. Les quiero enseñar esta hermosa vista de aquí de la ciudad de San Francisco, California. Miren, ahorita ya está a punto de oscurecerse. Como pueden ver, ya se empieza a ver como rojito el cielo. Miren qué belleza de ciudad. Yo sé que a lo mejor algunos ya han tenido o ya han venido para acá y han podido presenciar esto. Pero los que no quiero enseñarles un poquito lo que es esta. No es mi ciudad, pero es como si fuera mi ciudad. Estoy a media hora de aquí. Mi casa es media hora de aquí. Miren, este es el tráfico normalmente de las 8 de la noche en San Francisco. Lo malo aquí en San Francisco es el lugar de que como es un lugar como tipo turístico, no hay estacionamiento por ningún lado. Lo de las calles... No le gusta el pene. Estoy hablando bien profesionalmente y llega este morro. Pero bueno, les decía, este es San Francisco amigos, ya no voy a dar más explicación porque me trolean. Estamos aquí en la parte más alta del estadio. Y miren qué bonito se ve. Me recuerda un poquito a mi ciudad de México. Siempre me recuerda a toda mi ciudad de México porque amo mi ciudad de México. Ya vamos entrando aquí a la parte de arriba del estadio para que vean este hermoso estadio amigos. Miren. Miren esta vista. La neblina. La neblina. La neblina. La neblina. La neblina. O sea, un clima rico. No está tan frío como normalmente en San Francisco. Un cabecito más, un cabecito menos. Miren esa pantalla amigos. Este es el estadio AT&T Park. Miren papus, aquí estamos del otro lado de la otra orilla del estadio. Pueden ver, ahí está el estadio. Están jugando todo eso. Está la pantallita como ya se los he enseñado. Y de este lado tienen como juegos para, pues no sé, como sorteos. Ahí están rifando ese carro de Toyota. Miren. Mini canchita ahí de béisbol. Ahí tienen como un negocio para vender cafés, bebidas. Miren. Un ambiente muy americanizado, muy muy americanizado. Porque no es nada comparado con como fue el partido de México. En partido de México había más ambiente. Nuestro ambiente latino, mexicano. Y aquí es algo más tranquilo. Los americanos no más toman su cervecita. Tranquilos, sentados. Entonces este es el estadio. Duro. Y bueno papus, ahorita el Chelas quiere que le tome una foto aquí. Yo soy ahorita su camarógrafo, su fotógrafo. Con vista al Bray Bridge. Miren ahorita que se oscureció, vean. Hay una alumbradita en la calle. El Bray Bridge ya premió sus luces. Se ve bien chido. Pero el Chelas se tiene que subir ahí con el pie la cima de todo. Entonces le dije, espérate. Por si te caes, por lo menos que mi video se haga viral. Se haga viral. ¡Vaga amigos! ¿Qué va amigos? Con cuidado. No te vayas a caer. Y si te caes, me esperas para agarrar una buena toma. Ok, ok. ¡Uh! Que buena view. Vamos a tomarte una foto. Vamos a tomarte una foto. Amigos, el Chelas ya está bien borracho. Miren. Como típico americanista, miren. Bien borracho haciendo su show aquí. Pura guitarra, amigos. ¿Y cuándo vas a sacar el cemento, el chemo para drogarte? Jajajaja. Es que lo vas a la América, hombre. Jajajaja. 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 Una buena americanista, papi. Jajajaja. Espérate. Si te ve la vagina, vente. Jajajaja. 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 Pau, por favor mande un saludo a todos mis seguidores, men. Eres bien famoso, men. Un saludo para todo. La pinche fanaticada de mi compa. El papu. Todo el pinche alto prestigio. A la vez. Juan. A la vez. Uh. ¿Sabes qué, men? Por favor. De parte de los compas de Clausura Music. Oye, que en el estadio, mi hijo. Andamos a sanos. Oye, men. Avientate, ¿no? Avientate, ¿no? ¿Seguro? ¿Pero mirabas? Sí, sí, sí. Es un gusto verte, men, eh. Es un gusto verme bien, ¿verdad? Jajajaja. Jajajaja. ¿Vas a regresar o...? No, verdad. Jajajaja. ¿Vas a regresar? ¿Vas a regresar? No, man, güey. ¿Vas a venir por ti en la noche, no? Jajajaja. Amigos, no hagan drogas. Así terminan como macho. Lo que pasa es que tenemos una cena con el pitcher este man de la seis. Ay, 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 ay. Ya está, güey. Dale sanuchito. Arre. Ya se van las estrellas. Es como cuando Cristiano Ronaldo se despide del encampo. Jajajaja. Tira, tira, uuuh. ¡Ey! Que buen nave. Saludos. Jajajaja. Ay, lleva los tamales de la mano, ¿qué? Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajajajaja. Jajajajajajaja. Maje ríete, men. Andas bien secuera. Andas bien pálido. Me deja las drogas, men. Jajajaja. Tomo risa y risa, y el mage pálido. Jajajajaja. Jajajaja. Ajjajaja. Miren amigos me acaban de enviar un mensaje aquí privado en el DM y miren el mensaje dice no se enfoca y dice bro así se ríe el seguridad y miren es la risa del seguridad amigos miren si se parece el seguridad le ves cuadra aquí está amigos igual ya nos vamos porque ya es demasiado tarde ya la neta ya me tengo que ir a dormir tengo que llegar a editar y estamos a una hora más de una hora de camino ya me voy me despido de clausura muchas gracias a toda la gente de Alto Prestige a la familia Alto Prestige por estar apoyando el tema de Mexicali y Medellín Remix está siendo todo un éxito y nada que andamos con el patrón siguen produciendo de Mexicali y Medellín Remix que estuvo super dura a mucha gente les gustó un palo asegurado se viene próximamente cual? la vida que vivo otro fucking trap corrido de parte de el rey del trap corrido y ya y ya está hecho el vídeo se grabó en Mexicali eso está a otro nivel sus talibanes y eso va a estar chido se esperen lo próximamente por cada de Alto Prestige va a estar bueno ese tema va a estar bueno eso y puro Mexicali a la verga y arriba el DF también cao